Muy bien, regresamos con el momento más emocionante de la noche. Vamos a elegir, o ellos ya eligieron los dos mejores emprendimientos que van a ir al Demo Day Nacional. Allí, como les decía anteriormente, se organiza un gran evento donde empresarios que necesitan esas aplicaciones, esas soluciones digitales y emprendedores se unen para cerrar negocios. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos como más suspenso a esto? Pues falta la música. Falta la música, sí, falta la música. ¿Cuáles son los mejores emprendimientos que ustedes decidieron? Empecemos por la mujer, por Juanita. ¿Los dos que más me gustaron? Sí. Bueno, pues realmente Taggy, el de las fincas, me encantó. Me parece que además sería algo que yo usaría mucho. Y también Happy Family. La verdad, ahí sí me tocó el corazón de mamá y yo creo que yo lo usaría bastante. Me veo jugando tricky con mi hijo por ahí. Maravilloso, Juan Carlos. Yo tengo los mismos dos, pero en el sentido inverso. El primero, Happy Family, para mí es el ganador. Segundo, que me gustó, Taggy. Y tercero, el de estudio adaptativo. Estudio adaptativo. Estudio adaptativo, esos tres. Para mí los favoritos fueron el último, porque es demasiado innovador a mi gusto. Y el penúltimo porque en realidad se hace necesario en un mundo como hoy, donde las personas tienen una forma de buscar un hogar de una forma tan particular y personalizada. Que se necesita que una industria como la de los muebles también se adapte a este tipo de consumidores. Bueno, muy bien. Veníamos de una manera de hacer los Demo Day, que eran de pronto eventos donde eran muchísimos emprendedores, muchísima gente, pero hemos decidido cambiar ese formato en formato de televisión para que más gente pueda conocer de Apps.co. ¿Cómo les pareció el experimento? Yo la verdad lo celebro muchísimo. Me parece una solución distinta, es innovador. Nosotros tuvimos Demo Days muy buenos en el pasado, pero otros que terminaban siendo los emprendedores mostrándoles su gran esfuerzo y sus emprendimientos a su familia, a los mismos que ya los han apoyado siempre. Esta vez estamos llegando realmente a todo el mundo y me parece, y lo celebro y les agradezco muchísimo. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que el jurado, el jurado que son ustedes y los televidentes, los dos tuvieron la misma expectativa. Entonces los ganadores fueron Happy Family y Taki. Así que un fuerte aplauso para ellos y que entren ahora acá para felicitarlos. Sí, pasen, pasen. Entren tranquilos en la casa. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, esto es muy emocionante. Yo también soy emprendedora y sé qué significa estar acá. Entonces, bueno, muchísimas felicitaciones y qué dicha tener esa oportunidad. Mucha disciplina, entrega pasión. Corazón. Yo creo que lo que decía ella es la clave. Pasión, pasión. Mucha, mucha pasión. Claro que sí. Mil gracias. Gracias. Agradecer entonces nuevamente a apps.co por esta iniciativa tan interesante a la que le hemos puesto el corazón desde el principio. Lo seguiremos haciendo con todo el ánimo. Y nuevamente, si de pronto no se escucha, un agradecimiento muy especial a nuestros mentores, Edith y Alejandro, que se fajaron con nosotros poniéndole corazón desde el principio. Y haciendo que este equipo, porque ambos somos de este equipo, pudiéramos lograr este sueño y comenzar a desarrollarlo porque el camino es largo. A mi equipo de trabajo primero. Segundo, a Apps Medellín y a apps.co porque yo creo que es la materialización de todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora. Y yo sé que, como lo decían ahora, esto es el comienzo y ahora viene mucho, mucho más trabajo. Muchísimas gracias a todos los que participaron también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado. A ustedes también, muchísimas gracias. Pasamos un momento muy agradable y esperamos tener la oportunidad de seguirnos viendo y conociendo más emprendimientos. Absolutamente delicioso. Qué bueno. Qué bueno que coincidimos en esa opinión. A todos, muchísimas gracias a los televidentes, a Apps.co, Apps.medellín, a los mentores, a todo este gran equipo que está tratando de sacar ideas innovadoras adelante con todo el esfuerzo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.